bienvenidos hoy a un nuevo vídeo hoy con mauricio lozano hoy nos venimos acá hasta la libertad vamos a ver cómo se encuentra ahorita lo que es el malecón vamos a ir a degustar de un coctelito de camarón no sé lo que vamos a encontrar ahorita pero a estas horas de la tarde vamos a ver si ahorita está topado bueno ya ahorita ya casi son las 5 de la tarde a la gente que está buscando ya la hora de irse pero ahorita acompáñenme y vamos a ver cómo está todo el rollo acá en el malecón de la libertad quizás me voy a tener que poner la mascarilla por lo que veo ahorita está bien lleno entonces para evitar y por cualquier cosa la higiene de todo verdad veníamos aquí socando de que ya va a oscurecer porque ya salimos como a las 4 de la tarde de san salvador la verdad que hemos venido rápido así que vamos a tratar de dar las mejores imágenes para ustedes para que vean cómo se encuentra esto rico acá desde el malecón de la libertad fíjate que de hecho veo que todavía hay un rico sol ya van a hacer que el 5 y media van a hacer las 5 y media y yo venía con aquello y mirá pero es que si nos agarra la tarde va a oscurecer ya no vamos a poder grabar pero ahorita hemos venido a buena hora así que veníte ya sólo como para que vean cómo se ve lo que es el muelle mirá realmente se ve que hay mucha aglomeración de gente fíjate pero vamos veníte 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 ya vamos a ir buscando un coctelito fíjate quiero comprarme un coctelito como ver que hayamos vamos a ver que hayamos la ruta que los trae acá es la 102 bien fácil de venir aquí están altas las olas ah 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 y dice que ahorita nos vamos a ir a meter lo que es el malecón ahorita estamos viendo está bien que no hay mucha gente pero ven y te vamos a ver para que ustedes vean las imágenes de cómo se encuentran ahí estas horas ya casi las 5 de la tarde veniste sigamos sigamos bueno te voy a anotar que te tira desde la punta viste jajaja yo me tiro hay cuantos que ustedes salvadoreños se tiraron alguna vez desde lo que es acá el malecón ya se ganan tú la vamos a ver hay gente 된ta espero estar bien rico el clima Mauricio Lozano. Mira qué rico lo que se encuentra acá. ¿Aquí? Camarancillo, pescaditos. ¿Esto desde qué precio son? A cinco bolas, la libra. ¿Y el pescado? A cinco el puño. A cinco el puño. Este vale cinco dólares y este el puño cinco. ¿Dónde está? Ah, va, va. Está bien, tres de gusto, mucho gusto. Cinco dólares, vale. ¿Cinco dólares? Ay, fíjense que no sé si era mudito, pero cuando yo le estaba preguntando, vi que se me quedó viendo bien serio, va. Pero me dice, ve, 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 ve. Yo creo que era mudito, va. Pero de ahí habló. ¿Ah? De ahí habló, de ahí teníamos cinco dólares, vale. Lo quería dormir, ¿no? Ey, y si nos llevamos desde aquí, ¿no? Uf, chica. No se te vaya a caer el tripo con el teléfono. Te dejó de sol ahí, va. ¿No te molesta? No. Así que hoy, un viernes santos, andamos aquí y queríamos ver cómo se encontraba acá este lugar. Fíjate que pensé que iba a estar solo, pero de hecho hoy viernes la mayoría de todas las empresas que han guerreado, este día le han dado lo que es las vacaciones, vea. Entonces, por lo que se ve, hoy está muy llenísimo, pero una vez al año no hace daño, vea. Ya que el año pasado nadie pudo andar en playas por este encierro que nos detuvo esta pandemia. Pero lo importante es que vamos a hacer, a darle el recorrido. Ahí, fíjense que me he quedado ahorita apantallado. Esto es bichito, ahorita así como pueden ver, en toda esta altura de acá del malecón se tira. ¿Cuál es su nombre, sí, patrón? Jaime. ¿Jaime? Sí. ¿Aquí vivís vos? No, sí, aquí en el puerto. ¿Cuánto tiempo atreves de estarte tirando acá vos? Muchísimo. Tres años. ¿Tres años? ¿Cuántos años tenés? 12. Tirate, pues, para que te vea todo el público aquí, mira. ¡Perro! ¡Tirá! Dale, pues, dale, güey. ¡Dale, güey! Ay, sí está pelado, en serio. Dale, pues. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Mira, te salgo en la altura ni yo me la tiro, güey. Y estoy que me quiero tirar de un bungee. Y imagínate con esa altura estoy que no me quiero tirar. Pero se viene un video muy interesante. Gracias a Manuel Hernández. Ese reto lo tengo que hacer porque tengo que ir a Tonacatepeque. Ahí está el bungee que dicen que está en el puente. Así que espero cumplir para ponerle emocionante a cada video. Ay, ahorita ya vamos llegando aquí, mira, al cabal al punto, vea, al final de lo que es el muelle. Ah, mire, por acá están pescando, vea. ¿Cuántos agarró ya, papá? Dos. ¿Ya agarró dos? ¿Cuál es su nombre, disculpe? Yuri. Don Yuri. ¿Desde dónde viene usted? Desde Ilopango. Desde Ilopango, vea. Y saludos para todos los de Ilopango. Un canal informativo de mi canal de YouTube, Mauricio Lozano. Ah, para que vean que es cierto. Ah, mire, todos los que agarró ya, de Don Yuri, vea. Eso. Y por acá los camaradas, ¿cuántos más han agarrado? Un refriado, vea. Uy, aquí sí ya me dio miedo, vea. ¿Sabe nadar? Sí sé nadar, pero me da miedo, mucho gusto. Ahora, mire, si ustedes también se quieren venir aquí a pescar, usted trae aquí su nylon, su... ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué es para pescar? ¿Cómo se llama? La red de pesca. La red de pesca, no, la red de pesca, no, este palo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este palo, disculpe? ¿Cómo? Caña de pesca. Caña de pesca, esa era la palabra exacta. Miren acá cómo se viene la gente a disfrutar, a relajarse, a sentir este aire puro. Todo muy bonito para que se puedan venir a disfrutar en familia con precaución. Porque créanme que yo aquí estoy desde acá, pero así me hacen las patillas, fíjate, me siento nervioso. Pero ya me está dando sed. Voy a irnos a comer un coctelito, pega ahorita, ¿verdad? Sí. Un coctelito. Porque, ey, fíjate que hoy en día mucho, ey, vamos a la playa. Quiero pollo o carne. Ey, salir a la playa es por venir a comerse algo diferente de lo que se come a diario, ¿verdad? Así que seguimos en otro segmento. ¿Vas a tirar? No, güey, choc. Ahorita estamos acá, va lo que es en la punta del muelle, el famoso muelle. Vení ve la altura, ¿cómo se ve? Solo imagínense qué temeroso se ve esto acá, solo para tirarse. No, hombre. ¿Cuántos de ustedes se tiraron algún día de acá? Sí. Esta virza, este aire puro que se siente aquí bien rico, realmente es algo que una vez al año, dos veces, no sé cuántas veces ustedes vienen a la playa, pero esto es rico, pues, salir de la ciudad y venir a esto, sacar el estrés, sacar todo el trabajo, lo que uno piensa ahorita uno, se viene a meter a conectarse, ¿vea? Así que fíjate que creo que va siendo hora de que vayamos a comernos un coctel, ¿qué decís? Vamos. Vamos a ver cuánto cuesta. El precio. Los precios, un coctel de camaróncillo, ¿cuál te gusta a vos? De el mixto. El mixto. Concha con camarón. Eso, gustoso, fíjate. No, está bien, vamos a preguntar. Ahorita ya le dimos las imágenes de lo que es acá del muelle, ahora vamos a ir a ver de los puestos a comprar cocteles. Aquí también ya hace falta algo de tomar, una cervecita, una coca-cola, un refresco, lo que sea, vamos. Por favor. Venite, pues. Fíjate que para serte sincero, ya tenía que como unos cinco años de no venir acá al muelle. Sí había venido por acá varias playas. Han visto varios videos anteriores que han dado por acá, pero realmente de venir acá al muelle, hasta ahorita me he quedado apantallado. Todo lo bonito que se vive, se siente. Este aire puro que se vive. Y va a los chicas, abuelada. Vale, ahorita ya vamos de camino a buscar un coctel. Vamos a ver qué encontramos de rico. ¿Qué nos recomiendan? Porque aquí hay muchos lugares, enfoca por allá, Henry. vamos a ver la caloría a ver que comemos aquí están los cipotes que se tiran acá como pueden ver medio enfocaje solo miren como se vienen los cipotes, solo miren imagínate de esta gran altura como se tiran yo realmente quizás me tirara pero ahorita no es el momento ahí viene, ahí viene el cipote que he tirado ¿quién es? salud te tiran las bojas tal vez si alguien me agarra ahí abajo tal vez me tiro ¿te tiras? yo me puedo tirar pero para salir mira ve compremos agua, ya medio sed yo soy eso vos que cuando salgo yo no soy de los que llevo nada voy a vámonos y cuando me agarra de querer algo en el momento ahorita ya vamos llegando aproximadamente a cinco y media de la tarde ¿verdad? así que muchos de ustedes si no han venido acá al muelle se los recomiendo muy bonito para que se vengan a tomarse ricas selfies mucho gusto mucho gusto ¿de dónde vienen ustedes? de Santa Tecla ¿cómo han visto hoy acá al muelle? después de la pandemia que el año pasado no pudimos venir ahora ¿cómo se siente y se vive? super bien yo siento que ha habido bastante movimiento ha habido mucho movimiento ¿verdad? ¿cuál es su nombre? disculpe Loli Martínez Loli Martínez como puta a totalidad ¿cómo se siente aquí? auténtica y sorprendente auténtica ¿cómo es eso? y sorprendente ¿y qué pasa? ¿por qué te sorprende la playa? ¿cuál es su nombre? es única ¿cuál es su nombre? playa de la punta roca no, no única ¿tu nombre? Carlos Carlos Ernesto ¿cómo ha estado el movimiento acá? puta espléndido espléndido totalmente recomendado para toda esta gente que nos está viendo yo guardo así que todo el mundo que venga para acá porque aquí está sorprendente sorprendente espléndido y espléndido oh yeah ahora de la foto ahora podemos tomar la foto aquí aquí te quedaría excelente la foto de portada mira este es el icono este es la cercate lo que nos lo que nos representa en el puerto de la libertad lo que es esta este vela ¿verdad? de un barco como que está entrando hacia lo que es el muelle ¿cuál es su nombre? mi nombre es Omar Estrada Omar Estrada ¿de dónde viene usted? venimos después de El Salvador con mi abuela a disfrutar lo que es la playa a recordar a su nieto que hoy no puede venir al mar porque es un doctor y entonces ya no puede ni venir sabe lo que me ha gustado ahorita y me ha tocado créanme que siempre uno que anda haciendo este rollo los videos usted anda con su mamá dice ¿verdad? mi abuela ah no su abuela nunca es tarde porque uno dice ay que en silla de ruedas no pueden salir mentiras cuando se quiere se puede se puede claro que se puede correctamente no se hace todos los días pero que sea una vez al año una vez al año se puede si se puede sacar a ese familiar que está en silla de ruedas correcto porque cuando te hace falta desearías que sea venir a traer o guardar la pasión en silla de ruedas correctamente cuando te hace falta correctamente mucho gusto mi hermano lindo mensaje para ustedes también vamos Mauricio Lozano y tú ahí estamos fíjate que como ha cambiado ha renovado esto antes cuando uno venía a comer los cocteles si ustedes se acuerdan en estos pasillos todo esto estaba lo que es las famosas como decimos los salvadoreños las champitas pero miren ya vieron las imágenes acá ahora donde se encuentra todo lo que es en cocteles lo que es en comida así que vamos como pueden ver ahí variado pero como yo yo ando hambre veníte aquí un coctel de camarón en salsa rosada denme uno de cinco voy a pedir un coctel de camarón en salsa rosada cinco bolitas ¿vos en mixto? un mixto un mixto el mixto el mixto cuesta cinco, cuatro, de seis ¿de vos lo querés vos? de cinco ah pues un mixto de cinco miren la verdad que vale la pena miren que rico y lo que me ha gustado que se ve bien aseado miren ahorita están en el movimiento pero ya vieron las imágenes acá rico ahorita vamos a degustar Para ustedes Bueno, aquí está el del amigo El mixto, miren que rico se ve Y el mío en salsa rosada De 5 bolitas cada uno ¿Ya te dio el vuelto? No, no Era de 20 bolas Así que ahorita ahí Le vamos a poner mecha al diente ahorita Así que no olvides De darle like a los videos Aquí solo es para llevar Aquí no se puede para comer Pero antes te metimos imágenes de todos los puestos que hay Vení Aquí venden de todo, no solo cocteles Miren que rico Para los amantes del pescadito Camarones Pescado fresco Acercate a ese amigo Bueno, ya vieron acá Hay de todo Lo que uno pide para comer Es para llevar Así que vamos ahorita A darle un poco al diente Vaya, acá vamos a buscar donde sentarnos ¿Dónde nos vamos? Mira cómo se mira ¿Estás grabando? Sí ¿No? Sí, pero mira cómo se mira allá El sol Este me da reenfragante Estás grabando, le digo yo Y estabas ahí en Playback Pues sí Vamos a buscar dónde comer Pues venite Bueno, ahorita ya comenzamos a comer Pero resulta que no habíamos comprado de tomar Miren, acá está este kiosco Enfocad bien ahí Porque usted compra lo de tomar No hay ningún problema Acerquemos Una coca ¿Vos qué vas a pedir? Una coca Ah, pues dos cocas ¿Qué cuestan? Un dólar Un dólar cada una Está bien ¿Cuánto pa' allí? Me voy a echar acá para llevármelo Así que no le dejes stop al video Porque falta lo último Viene lo interesante Vaya, les estaba diciendo en el segmento anterior Que andábamos buscando dónde sentarnos Pero resulta que vienen acá con la doña Cachimbona Aquí cómanselo No se preocupen Me dijo Vaya Y de por último Nos vamos a comer una minutilla Al estilo de brisas ¿Qué es eso? Brisas marinas Acá en el kiosco de doña Doña Josefa Rivera Así que Este coctelito está riquísimo Fíjense Vale la pena Pero Henry Come papi Que tú solo me estás grabando Ya le dimos Un recorrido Un pequeño tour Hoy viernes santos Ya vieron que estaba bien lleno Mucha gente que hoy sí se vino A disfrutar A dejar el estrés Porque realmente Verdad Mucho trabajo Pero cuando se puede Venirse a la playa Disculpe algo informativo Para mi canal de YouTube ¿Cuál es su nombre? Marvin Mengíbar Don Marvin Mengíbar ¿De dónde viene usted? De San Salvador De San Salvador ¿Cómo ha visto usted este rollo Acá en el muelle De la libertad? Ha estado bastante tranquilo Y lo bueno que ha habido Bastante presencia de la policía Para evitar problemas Ah vaya Mira que bueno Hasta este momento Yo no les había informado Acerca De los señores agentes Pero mire Está bien bonito Porque está bien cuidado ¿Verdad? Está bien cuidado Así es Puede andernos con tranquilidad Así que Ustedes pueden ser los próximos Venirse ¿Verdad? Cualquier día No solo hoy Pero la vacación Por sentirse bien en familia Así que mucho gusto Oye Igualmente Así seguimos dándole El mejor recorrido Acá en el muelle Oye mi amigo Echándose el coctelito Yo ahorita aquí aprovechando Que oscurezca Porque quiero que se vea La tarde Y la noche Y ahorita ya casi Las seis de la tarde Y miren Todavía hay influencia de gente Bueno ahorita ya nos comimos El coctel No me voy a ir Sin comernos Una minuta Acercate Acá hay minutos de sabores Acá la doña Ya se adelantó Miren que rico Y aseadito Es lo que me ha gustado Fíjese Vaya A mí me va a dar ¿Qué sabores tiene? Hay de fresa Piña Huga Chicle Menta Coco Tamarindo Café con leche Banano Cebada Coco Coco tropical Vaya Me va a dar De fresa y uva Te recomendaría Que comiera Cebada con banano O leche con banano Cebada con banano Vaya Ya me dijo ella Miren que rico Nunca lo he probado En sí Fíjese Miren que riquísimo Esto Es bien adornadito ¿Este de qué precio es? Es de 1.50 Miren de 1.50 Y riquísimo Y salir de lo común Vamos a degustarlo Vamos a ver esta jalea Es lo que no me gusta Mira Todas las semillas Te quedan ahí Dando vuelta Muchas gracias Oye Así que ahorita ¿Le viste esto? No Quiero que vean La tarde noche Ya está oscureciendo Y acá Acercate Henry Vaya Ahorita Miren De la tarde Y ahorita Ya está oscureciendo Se ve bien bonito Esta imagen Para tomarse Las fotos Las selfies Lo importante Que miren Aquí andan Los señores agentes Para sentirse Confiados ¿Verdad? Van a disculpar Había dejado La servilleta ¿Qué onda? Ya van viendo De lo oscuro De lo claro De lo oscuro Ya se va viendo Bien bonito ¿Cómo has visto hoy Henry? Está bien Está bien el clima Bien agradable Está agradable ¿Vale la pena venir? Sí hombre Está bonito ¿Ah? Está bonita Las vacaciones Espérate que algo Que no me gustó A mí Ahí donde compramos Los cocteles Me metieron Más tomate Cebolla Y el juguito A Henry Solo al principio Sentí que me habían Metido los camarones Pero Me sentí que me fui En la voladora Yo ahí Pero bueno Es parte de Ya comimos Ya relax Vamos a ver Si Todo lo de allá Cómo se ve La influencia De gente Y ahorita Ya van a ser Ya van a ser A las 6 de la tarde Pero mira que bonito Se va poniendo ya El sol Cómo ya se está escondiendo Y cómo se mira Realmente bien bonito Pero ahorita Seguime Henry Ya ahorita Como que la gente Ya va buscando irse ¿Verdad? Y claro Que muchos Que vienen en carro Ahora que pueden venir Hasta que horas Cierran acá Disculpe ¿No cierran? ¿No cierran? No Como no Tienen que cerrar A las 8 de la noche Vaya Como a las 8 de la noche Pero ya vamos a preguntar Fíjate Venir Para estar acá En la orillita Con la vidich Ahí bien alivianado Vení Dicen que ahorita Estará agua El mar Dicen que han estado Olas grandes Que hoy no han estado Como debería de ser Y un viento rico Que Lo hace moverse uno En serio Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Ya casi llegando La finalización Siempre tratando De darle las mejores imágenes Mostrarles su lindo El Salvador Vamos a seguir el recorrido ¿Qué más nos encontramos Ahorita de estas horas? Ya noche Porque ya vieron Claro que sí Toma la foto ahí Gracias Buena onda Ahí estamos Así que vaya Así como pueden ver Ya ahorita Ya este clima Se está poniendo bien rico Una tarde o noche Mucho gusto Que le vaya bien papá ¿Qué le ha parecido Hoy acá el Malecón? El Malecón es uno De los mejores Que ha hecho Nuestro presidente Eso faltaba Eso faltaba De verdad Y nuestro presidente Y gracias a él Aquí estamos Hasta usted Está desgrotando ¿Qué le parece a usted Ver esto Antes como era No como yo Y ese que ahorita De hecho Él estaba diciendo Que todo mi público Cuando yo estaba diciendo El amigo Que yo no sé quién es Mauricio Lozano Y el tú No, el tú ¿Verdad? No Nosotros somos Salvadoreños Rengar Aquí no estamos No, pero tampoco No, lo que le quiero decir Es que yo le decía El amigo Vamos a buscar cocteles Antes acá Ustedes se acuerdan Que aquí había Que era todo El champerillo El champerillo A los salvadoreños ¿Y para qué vamos A andar diciendo Que eran No, champerillo Champerillo Entonces vaya Y cuando yo le digo A él ¿Vamos a buscar cocteles? Es renovable En serio Que vale la pena Vale la pena Vale la pena Correcto ¿Quién lo hizo? Nayib Buquero El presidente Y aquí se mira Lo que nos han moviado Lo que nos han moviado Es que lo que es Es pedazo Lo que es de César Lo que es de César Desde César ¿Desde dónde viene usted? Desde Santa Tecla Desde Santa Tecla Vaya Mira un saludo Para todos los de Santa Tecla Estoy con atentismo Que ya lo conozco Un YouTube Pero lo importante Es que aquí está Correcto Y está haciendo algo Que verdaderamente Se van a dar cuenta A nivel donde él manda Todas esas indicaciones Así es Lo que es el malecón De ahora El malecón de ahora La lástima Que no tiene fotos Cuando era El antes Pero me voy a rebuscar Por sacar el antes Y el después Para que vean la diferencia Trato más La nota ya Lo que van a hacer Es el parque Que va a quedar Que primeramente Dios Lo vamos a ver Ese va a ser el nuevo San Diego, California Y más Lo que lo van a hacer El muelle El muelle ¿Qué le van a hacer? No, no, no Lo van a hacer nuevo Oiga Este dato interesante El muelle Es que tenemos un proyecto Que verdaderamente Dice lo que va a hacer No, no Ahorita ya van a ver Las imágenes Ya les mostré el muelle Ah, sí Que era temprano Tomarle las imágenes Como es el mío Eso ya es un hecho Que ya lo hicimos Pero aquí el compañero Me está diciendo Que lo van a arreglar Y yo Bueno, claro Y entonces Pues aquí se va a ver Lo que voy a hacer Vaya Eso es bello Miren Un gustazo Mi viejo Oye ese Éxito Mauricio Lozano 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 que vamos a seguir Correcto Cuidate hermano Tómalo que Y después Nos vemos Correcto Mucho gusto Nos vemos Primeramente En la rueda Que vamos a poner Ahí Y ahí en la cantabueca Un gusto Un gusto Ay buenísima onda Aquí uno se encuentra Con tanta gente Pero cada quien aporta algo Algo informativo ¿Verdad? Pero venite de mi Ahorita ya nos agarró La noche Ya son casi Próximadamente Las 7 de la noche Pero bueno La verdad Que salió el video Realmente veníamos Con miedo Porque créanos Que el viento Estaba muy fuerte Veníamos en la moto Sentía que nos alaba Ahí Que horrible Hubo un momento Que nos íbamos A regresar Pero bueno Gracias a Dios Terminamos el video Espero les haya gustado Bueno mi gente Llegamos a la finalización De este video Espero les haya gustado Todo lo bonito Todas las imágenes Que vimos De acá del muelle Del malecón De la libertad Ya vieron que está Muy bonito Vale la pena venir Ustedes pueden ser parte Aquí del día Que ustedes quieran De lunes a domingo Aquí se encuentra abierto Así que no olvides Suscribirse a mi canal Como Mauricio Lonzano Dale a la campanita Dale a suscribir Para que te aparezcan Próximos videos Jujuy ¡Suscríbete al canal!